O, 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 O Somos las mambo pa' que mi gata prenda los motores Somos las mambo pa' que mi gata prenda los motores Somos las mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare, que lo que quiere pa' que le diga Dale gusto la gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Dale gusto la gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina La turbina, la discrimina La sempera de un party de martesina Se hace cara hasta para esquina Cruces también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Aquí es el carro, motora y limosina Llena su tanque, dale la lina Cuando escucha reggaetón en la cocina Dale más gasolina 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 Canta la gasolina, que me va gasolina